Hola, hola a todos. Cuando veo a todos los miembros del Club de Líderes Reales venir al escenario, se siente muy satisfactorio. Pueden volverse un miembro de este club cuando ganen más de 200 mil dólares al año. Como tal, los miembros en el Club de Líderes Reales ganan entre 200 mil y 600 mil dólares anualmente. Vi a muchas personas en el escenario, pero hay algunas que no reconozco, no las recuerdo. Ahora, cuando empecé el negocio de Atomy, yo de hecho dije, cuando esta compañía llamada Atomy crezca y el número de líderes aumente, llegará un momento en el que la gente me saludará en la zona de descanso y no sabré quiénes son en realidad. En el evento en que ellos me digan soy miembro del Club de Líderes Reales, yo tal vez responderé, ah, ya veo. Y así es como irá la conversación. A pesar de que dije eso hace un tiempo atrás, siento que se ha vuelto una realidad. Hoy en día, trato de recordar la cara de cada uno de ustedes examinando de cerca a los miembros del Club de Líderes Reales, porque no me quiero sentir mal por no reconocerlos. De todos modos, muchas personas están ganando dinero haciendo el negocio Atomy. Ah, pero cuando le decimos a todos que establezcan sus metas y sueños para ganar 50 mil dólares con este negocio, algunas personas piensan, ah, ¿qué clase de tontería es esa? O, ¿alcanzar esa meta es posible? Ah, ah, ¿cómo puedo encontrar algo que pague 50 mil dólares al mes cuando nunca he hecho ni siquiera 5 mil dólares al mes? Además, parece que solo la gente que estudió bien es la que está ganando esa cantidad de dinero. Entonces, no tienes que ser alguien preparado o alguien que tenga habilidades extraordinarias, o incluso crear una gran compañía para ganar esa cantidad de dinero. Como una persona normal como yo, que no nació en una cuna de oro ni de padres ricos, puede soñar con ganar 50 mil dólares al mes. ¿Eso es posible? Ah, existen demasiadas personas que discuten de esta manera. Sin embargo, el número de miembros del Club de Líderes Reales que vino al escenario está cerca de llegar a los 200. Algunos de los miembros del Club de Líderes Reales llegaron a él en 4 años. El más rápido llegó en 3. A la mayoría le toma alrededor de 4 a 5 años. Así que yo creo que en un lapso de 4 a 5 años, un gran número de ustedes que vinieron a este seminario se volverán miembros del Club de Líderes Reales. Estoy seguro de que ustedes podrán llegar. Además, rezo para que tengan la determinación de volverse uno también. Ahora, ¿ustedes saben por qué algunas personas no pueden volverse ricas? La razón principal es porque la gente no piensa en volverse adinerada. Sin la pasión o el deseo de volverse rico, es imposible alcanzar el éxito. Hay un número de personas que creen firmemente que no pueden volverse ricas. Bueno, sus creencias se volverán realidad. Aunque, no todos los que creen se volverán ricos. La posibilidad de esa realidad es mayor para aquellos que creen que sí pasará. Creo que el número de personas que se vuelven adineradas con una firme creencia de que no podrán es cero. ¿Cómo puede una persona volverse rica? Aún no he visto o conocido a alguien que lo haga de esta manera. Por lo tanto, es necesario que sueñen y tengan un fuerte deseo de volverse adinerados. Hay algunas personas que piensan, incluso si me volviera rico, yo sería demasiado feliz con solo 5 o 7 mil dólares al mes. No creo que vaya a necesitar más. Además, de alguna manera, lo que están diciendo no es incorrecto. Después de que dejé la compañía en la que trabajé por 17 años como trabajador asalariado, lo primero que hice fue empezar un centro comercial por Internet. Caí en bancarrota después de hacerlo por 3 años. El negocio fracasó porque estaba muy adelantado a los tiempos. Empecé el centro comercial por Internet cuando no había Internet por cable. Y la gente tenía que usar la computadora de su oficina porque no tenía una en su casa. A pesar de que tenía más de 100 mil artículos, no muchas personas podían usar la computadora apropiadamente. Cuando le decía a la gente, puedes poner tus artículos en el carrito, ellos preguntaban qué era eso. No importaba lo que dijera, ellos no entendían mi explicación. Yo establecí ese negocio en el año 1999 y lo abrí en el 2000, pero no me fue muy bien. Como tal, estar demasiado adelantado a los tiempos o malinterpretar las tendencias puede ser una razón para el fracaso. De todos modos, después de que cerré el negocio, lo perdí todo, incluyendo mi casa y mi auto. Me endeudé, me volví un evasor de impuestos y tuve que vivir en un pequeño apartamento de alquiler con mi querida esposa y con mis dos pequeños hijos. En ese tiempo, deseaba tanto poder encontrar un trabajo en el que pudiera ganar 5 mil dólares al mes por trabajar duro. Pero no pude encontrar a alguien que me ofreciera ese salario, aunque esto pudo ser mi culpa por no intentar encontrar algo. Mucha gente descubre lo difícil que es encontrar un trabajo o una carrera que te ofrezca más de lo que recibiste anteriormente. En todo caso, si alguien me hubiera ofrecido 5 mil dólares en ese tiempo, hubiera tomado el trabajo. Sin embargo, el mayor problema con estas posiciones de rango medio que pagan entre 3 mil y 7 mil dólares al mes es que son muy difíciles de conseguir. No hay tantas vacantes. ¿Ustedes saben por qué sucede eso? Bueno, durante el periodo agrícola, podías vivir de la tierra que cultivabas, aunque podías vivir con una pequeña parcela de tierra en el pasado. Es muy difícil hacer eso hoy en día. Entonces, ¿qué les permitía vivir decentemente con una pequeña parcela de tierra en esa época? ¿Por qué simplemente no puedes comprar o rentar la tierra que se encuentra cerca de donde vives, volverla a una tierra de cultivo y hacer una vida trabajándola? ¿Sabes cuál es la razón de esto? Bueno, es porque los tiempos han cambiado. Por lo tanto, es importante que vayas con el flujo del tiempo. Si estás demasiado adelantado en los tiempos, como yo lo estaba en 1999, cuando empecé mi negocio del centro comercial por Internet, puedes fracasar miserablemente, pero tampoco puedes estar demasiado atrasado. Por ejemplo, en estos días tenemos tecnología agrícola que no existía en esa época. Así que las personas podían realizar una vida trabajando en los campos. Una vez que los cultivos se mecanizaron, la gente empezó a volar en pequeños aviones para esparcir pesticidas y utilizar maquinaria como tractores, cosechadoras y sembradoras. Mientras estas tendencias empezaron a cambiar, se volvió más difícil para la clase media hacer una vida con una cantidad decente de tierra. Básicamente, debido a la agricultura mecanizada a gran escala, el precio de los granos bajó significativamente, por lo que tenías que poseer una granja grande que produjera millones anualmente o simplemente renunciar a la agricultura como tal. No había un término medio en el que pudieras vivir bien con una parcela de tierra decente. Esto no solo sucedió en el sector primario de la economía. De hecho, se expandió a los otros sectores también. Razón por la cual, actualmente vivimos en una sociedad donde la relación es de 99 a 1. En términos de agricultura, la sociedad estaba completamente dividida en el 1% de la gente que tenía equipo y capital y el otro 99% que no tenía nada. Así que, la gente que pensó, quiero vivir una vida cómoda, pacífica, altruista y normal, esa gente pudo vivir de esa manera en el pasado. Sin embargo, ya no es posible porque ese término medio ya no existe. Es por esto que a menudo escuchas a la gente decir que la clase media está al borde del colapso. Todos piensan que la vida será difícil porque ellos aún creen firmemente en este colapso. Entonces, ¿qué debes hacer? Bueno, necesitas decidir si vas a vivir como el 1% o como el 99%. Sin embargo, la vida del 99% será muy difícil. Así que, solo puedes escoger entre dos opciones. Puedes usar capital o medios de producción para tener altos ingresos y volverte rico o simplemente rendirte y mantener una vida donde vives de la asistencia social que proporcionará el gobierno. Básicamente, solo te quedas con una elección de todo o nada. No puedes culparte por estar en esta situación porque la sociedad es la que está polarizando de esta manera. Esta es la razón por la que la gente está diciendo que la brecha entre los ricos y pobres es cada vez más grande. En vez de cambiar a la sociedad como un todo, lo primero que debes hacer es cambiar tú mismo. No puedes simplemente culpar a toda la tendencia en general. En vez de decir, ¿por qué el mundo es de esta manera? Es más importante que pienses en sumarte a la ola de este mundo y dar lo mejor para estar en ese 1% primero. No estoy diciendo que no hay ningún problema con la sociedad porque yo también deseo y espero que esta situación pueda mejorar. Sin embargo, estamos en este apuro no porque algo salió mal, sino porque la dirección de ese desarrollo de la sociedad nos está llevando por ese camino. Como ese ingreso de capital es incomparable a la mano de obra, debes tener los medios o las herramientas para acumular capital. Siempre y cuando lo poseas, eres capaz de volverte rico. Pero caerás en la pobreza si no tienes alguna forma de capital. Como tal, es necesario que ustedes empiecen a pensar en volverse ricos. A menos que tengan la determinación de volverse parte del 1% y de ganar 50 mil dólares al mes, tendrán que hacer trabajos de medio tiempo que paguen entre 700 y 800 dólares al mes. ¿Cuánto creen que ganarán si encuentran un trabajo? En Corea el promedio mensual es de un millón a 1.5 millones de dólares. Y hay muchos trabajos que los ofrecen. Pero tendrán que esclavizarse en esas posiciones. Trabajos en los que te hacen estar de pie o moverte todo el día son los que están disponibles. Depende de ti tomar una buena decisión. ¿Se volverán el 99% o el 1%? Si quieren pertenecer a ese 1%, necesitan leer el flujo del tiempo correctamente y creer que lo lograrán. Entonces, ¿qué clase de compañía es Atomy? Bueno, necesitan entender primero lo que es el capital. A menudo, cuando la gente dice capital, se refiere a dinero. Pero el capital también se refiere a tu conocimiento, capacidades, habilidades, experiencias pasadas e incluso a la juventud. En el caso de que no poseas ese capital, Atomy ha creado un sistema donde todos pueden empezar desde el punto de partida. Este sistema les brinda la oportunidad de ganar 50 mil dólares al mes por sus esfuerzos y volverse alguien verdaderamente exitoso. Pueden usar este sistema como su medio para alcanzar el éxito. Cuando se estableció Atomy, la primera visión que tuve para la compañía fue el éxito de sus miembros. Esta visión no se trataba de vivir bien por ti mismo, sino tratar de proveer una oportunidad para el éxito a aquellos que están sufriendo por los cambios en las tendencias. Aunque hemos hablado de la satisfacción de los clientes, tocar sus corazones y tratar de hacerlos desmayar, estamos en una época en la que impresionar a los consumidores no significará mucho, ya que sus bolsillos están vacíos. Crear un sistema que nos permitiera devolverle a los consumidores y hacerlos exitosos fue una de las visiones de Atomy desde el comienzo. La segunda visión de Atomy es volverse un centro de distribución. Básicamente, el objetivo que tenía en mente era lograr que Atomy fuera el centro de cualquier distribución. ¿A qué me refiero cuando digo que nuestra visión es ser un centro de distribución? Bueno, actualmente estamos pasando lentamente de tiendas de descuentos, telecompras y centros comerciales por Internet a canales de distribución sin tiendas. Mi visión fue competir y competir con todos y cada uno de los distribuidores teniendo productos de calidad absoluta que fueran vendidos a precios absolutos y superarlos en todos los aspectos. Absolutamente todos. Nuestros productos usan el concepto llamado Mastiche, que significa que el precio es accesible para las masas y los productos son de prestigiosa calidad. Atomy siempre se ha enfocado en vender productos de calidad absoluta que nadie pueda superar en términos de calidad a un precio absoluto que sea difícil de alcanzar. Ahora, básicamente estamos diciendo que haremos que todos los otros distribuidores se vuelvan parte de Atomy. Vendemos productos que puedes encontrar en tiendas de descuentos por un precio más bajo. Además, la calidad de nuestros productos es incomparable a otros con el mismo precio. Ah, significa que la gente que fue a las tiendas de descuentos, usó las redes de telecompras e hizo compras en centros comerciales por Internet, vendrán y comprarán en Atomy. A pesar que nuestras ventas actuales son cercanas a solo un billón de dólares, tenemos el ADN y las bases para volvernos una compañía que tendrá billones y trillones de dólares en ventas. Esta visión es algo que es alcanzable. Cuando tengamos billones y trillones de dólares en ventas como centro de distribución en el futuro, piensen en el 35% del total que será distribuido como compensación. Si tenemos 100 billones de dólares en ventas, 35 millones serán distribuidos. Básicamente, 10% del presupuesto de Corea está siendo distribuido a gente normal. Quiero ayudar a la economía global de esta forma. Además, debido al efecto multiplicador, este 35% tendrá un impacto por lo menos de 5 veces. Ahora, si esto fuera a los ricos, el dinero no circularía. Pero si este dinero fuera a la gente normal, siempre sería usado para algo. Ah, podrían ir al salón de belleza por segunda vez. Puedo darme cuenta solo al verlos que algunos no han ido porque cuando las mujeres tienen dinero, el cabello está hacia arriba y eso aumenta su confianza y su seguridad también. Las mujeres empezarán a comprar más ropa y zapatos de diferente color para cada estación. Ellas se comprarán bolsos de diferentes formas, tamaños y colores cuando tengan dinero. En vez de tener solo un par de jeans, necesitas tener de diferentes largos e incluso variedad de vestidos. Con cada compra que hacen, de hecho están creando trabajos debido a que las fábricas producen más por el aumento en el consumo y crea un impacto de al menos 5 veces. Así que si se aplica el efecto multiplicador a estos 35 billones de dólares, tendrá un inmenso impacto económico. De esta forma, Atomi será capaz de ayudar a la gente normal mejor que el actual presupuesto de 120 billones de dólares establecidos para asistencia social en Corea. Tienen que ser capaces de ver el potencial que el negocio Atomi tiene cuando avanza. No hemos entrado a China, donde hay 1.400 millones de personas. Ni hemos puesto un pie en la población de India. Hay muchos países en América del Sur con al menos 100 millones de personas. Y nos estamos preparando para entrar a ese mercado abriendo primero en México el próximo año. Atomi aún está en etapas iniciales. Creo que acabamos de dar nuestro primer paso después de hacer todas las preparaciones necesarias. Entonces, cuando el número de miembros esté en los cientos de millones, no quiero que piensen por qué no lo hice antes. Solo recuerden que Atomi tiene el potencial y el ADN para volverse una compañía que tenga cientos de millones de miembros en el futuro. No olviden tener metas como, voy a tener éxito en la vida y me volveré muy rico y adinerado. Espero su éxito y terminaré de esta forma. Gracias por escucharme.